Vamos a hablar de este asesinato de Melody el 29 de agosto pasado. Sofía Fernández con toda la información. Hola Sofía. ¿Cómo están? Bueno, vamos a estar justamente haciendo referencia a las novedades que tienen que ver con este caso de travesticidio, sobre todo por la detención del presunto agresor de la joven que estamos viendo en pantalla. Vamos a recrear el lugar donde sucedió este hecho el pasado 29 de agosto, como bien decías, Julián, en donde esta chica de 27 años fue atacada a balazos. O sea, recibió seis disparos de arma de fuego cerca de las 3.50 de la madrugada en la esquina de Correa Sá y Costanera. Ahí podemos ver perfectamente el lugar donde ocurrió este hecho. Bueno, eso es lamentable, ¿no? Y varias de sus compañeras realizaron una marcha en periodo de justicia. Después de tres semanas de una investigación que se llevó adelante a cargo de la fiscal Andrea Lazo, se pudo dar con el agresor. Este jueves fue detenido e imputado. Estamos hablando de Darío Jesús Chávez Rubio, de 31 años, que es oficial de la policía de Mendoza, prestaba servicios en la comisaría 34 de Bodecruz. La imputación es bastante larga, como pueden ver, pero es interesante en este sentido. La descripción, totalmente. La descripción es homicidio agravado por el odio a la expresión de género en concurso ideal con homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con la violación de medidas adoptadas por la autoridad para evitar una epidemia. Fue un testigo quien señaló haberse encontrado con esta persona quien le comentó acerca de una discusión previa en la que habría tenido el detenido y que habría manifestado ir a buscar un arma para, bueno, ahí esa palabra la vamos a decir porque así fue textual, cagar a tiros a otra bestie. Esa frase fue lo que lo incriminó directamente con este hecho. Además que la detención surge, como les decía, a partir de secuestros debido a desfirmaciones por parte de la división de homicidios de la policía de Mendoza, de la declaración de este testigo que fue clave y llamadas de georreferenciales que señalan que Darío Jesús Chávez Rubio estuvo en el lugar de los hechos, además de informes tecnológicos que también lo ubican en el lugar. Y sobre todo las cámaras de seguridad que captaron el auto que fue descrito no solamente por otros testigos sino también por este testigo que acabamos de señalar y además dio características físicas que coinciden con las del detenido. O sea, Sofí, o sea que arriesga prisión perpetua en un juicio por jurados. Eso lo iba a preguntar, digo, es la imputación, o sea, según esta imputación arriesgas a pena. Sí, 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 porque es homicidio doblemente calificado según entiendo. Claro, y recordemos que los juicios por jurados son todos aquellos homicidios agravados, por lo tanto sí iría por juicio por jurados. La verdad que, bueno, al conocerse esto, es lamentable que ocurran estos sucesos en estos tiempos, donde tanto hablamos de género y de perspectiva de género y donde los uniformados deben de tener esta perspectiva de género. Hasta el momento no se han podido establecer el móvil del crimen, es decir, más allá de estas estimaciones que se tiene de acuerdo a lo que ha reproducido este testigo. Pero no se tiene el móvil en claro de cuál habría sido el motivo por el cual este oficial disparó seis veces a Melody Barrera. Bien. Muchísimas gracias por la información, Sofía. A ustedes.